¿Sabían que el 7,6% de las personas con incapacidad en Chile viven solas o sin algún familiar? Por eso hicimos el robot asistente médico personal, un robot que permite transportar implementos médicos de manera segura y eficiente. Por medio de un HC-06, un Arduino-1 y un R298 lo puedo manejar desde mi celular. De manera eficiente y además con una distancia de un kilómetro o una milla, también puede alertar a las autoridades en caso de un robo o incendio y en un caso improbable también a las autoridades médicas. Muchas gracias por su atención. Los esperamos en la Feria Científica el 9 de agosto. Los esperamos.